Música 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 Buenos días mis niños y niñas, que alegría es volver a compartir juntos en familia en esta época especial que es navidad, tía Raisa, pero hablando de navidad, niños y niñas, a ustedes les gustan las luces del arbolito. Bueno tía Carmen, yo sé que a ellos les encanta, pero a mí me fascina, pero lo mejor de todo es que yo no se lo he contado, se lo voy a contar ahora, y es que, ¿tú ves esas luces tía Carmen? Esas luces brillan cada vez que a ustedes se aprende la lesión del día, así que, ¿qué les parece si ponemos el arbolito a brillar más y mucho más con todas las tareas que ustedes van a realizar? Así que, ¡vamos a empezar! Música 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 Nos ponemos cómodos para escuchar con mucha atención todas las actividades que vamos a realizar en este momento. Vamos a crear un ángel de papel para decorar su casa. Va a quedar hermoso, pero también vamos a aprender y a jugar con los números del 1 al 5 a través del juego Veo, Veo, ¿qué ves? Y lo van a escribir como puedan, pero también vamos a cantar y a disfrutar con esta canción. Campana sobre campana, si no te la sabes, tranquilo, aquí te lo vamos a enseñar. No se muevan. Música Papi, mami, tíos, tías, abuelos, abuelas o el tutor que te acompaña en casa, por favor, busca el cuadernillo número 2 para realizar la actividad número 7, Un ángel protector para la familia, que se encuentra en la página 8 y 9 del cuadernillo número 2. Además, vamos a realizar la actividad número 5, corazón con mensaje, que se encuentra en la página 15 y 16. Así que, está atento a esas actividades de nuestro cuadernillo número 2. Música 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 A lavarse las manos, niños. Música 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 Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes saber Siempre mascarilla te debes poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quedate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamas vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante ¿Qué será niños y niñas? Lo que tiene la profe Raisa en las manos ¿Para qué lo va a utilizar? ¿Qué ustedes creen? Llegó la hora del cuento Me encanta este momento Si están parados, le invito a sentarse Y a prestar mucha atención El cuento se titula Un corazón para mi tío Dion De la autora Greti Tavares Inicia así Había una vez una niña llamada Nicole Que vivía en una pequeña casa Del barrio Enriquillo, en Barahona Con su hermana Marlene Su mamá Gabriela Y su papá Orelpis Nicole era una niña muy curiosa Sí que era curiosa Alegre y juguetona Le gustaba mucho que su tío Dion Las visitara Porque se divertían paseando por el pueblo Además, cuando iba de visita Siempre llevaba paletas con forma de corazón Un día su tío fue para una época muy especial Donde iban a compartir en familia Y a la niña se le ocurrió una idea Guardarle un hermoso regalo Sí, al llegar su tío La niña lo sorprendió ¡Ay! ¡Qué emoción! Muy alegre con su hermoso regalo Ese regalo ¡Ay! Ese regalo Era un corazón Hecho con una hoja de papel Y también ¡Ay! Como no sabía escribir Hizo un dibujo De su querido tío Y les dibujó flores Corazones Lo que hizo Muy feliz a su tío Llenándolo de mucha alegría Por eso, cada vez que su tío Viaja a Barahona Siempre lleva en su carro Ese hermoso corazón Que su sobrina Nicole Les regaló Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado ¡Qué hermoso cuento! ¿Les gustó la historia? ¡Sí! Realmente es un cuento muy lindo Y lleno de emociones Y de compartir familiar Pero, niños y niñas Lograron escuchar Lo que les regaló Nicole A su tío ¡Sí! ¿Lo recuerdan? ¿Saben? Sí, Nicole les regaló A su tío Un hermoso corazón Hizo una tarjeta Con forma de corazón Y se lo regaló a su tío Y hablando Tía Raisa De corazón Mientras tú leías el cuento ¡Wow! Yo estaba muy emocionada Y ¿sabes qué se me ocurrió? Crear también Una tarjeta Con forma de corazón ¡Hermoso! Sí, para que los niños Y las niñas Puedan también Crear Esa emoción Para un tío O un familiar Como lo hizo Nicole ¿Te parece la idea? Me encanta ¿Y cómo ¿Cómo haríamos el corazón? ¡Oh! Eso es bastante fácil Simplemente necesitamos Tener unos materiales Y los materiales son Hoja Hoja en blanco Tener a la mano Hoja en blanco Un lápiz También una tijera Porque es Raisa Lápiz de color O pintura El recurso que quieran ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Qué fácil! ¡De fácil! Están listos Les vamos a dar unos minutitos Para que busquen los materiales Pero si no lo tienes a la mano No te preocupes Que cuando tú veas el proceso De cómo se hace Luego con el adulto Que está en casa Pueden sentarse A hacer su tarjeta Con forma de corazón Yo Mientras estaba leyendo el cuento Me recordé Cuando te hice Esta tarjeta especial Y veo Que Nicole También le preparó Algo especial Para su tío Que ustedes también Pueden prepararlo Para esa persona especial ¿Ya buscaron los materiales? ¡Ni! Ya están listos Tranquilo Tranquilo Que si no lo han buscado Les vamos a dar un tiempo En la tarde Cuando ustedes puedan Con mami, papi Ese tío que te acompaña Esa tía Ese adulto Lo pueden hacer con calma Ok Pero es bueno Que veas el proceso Y luego lo haces Entonces ¿Están listos? ¿Cuáles son los pasos Para hacer ese corazón? Para hacer el corazón Lo primero que debemos hacer Es tomar una hoja de papel En este caso Vamos a tomar Una hoja de papel Color blanco La vamos a dividir Mitad a mitad Para doblarla Y suavecito La vamos Vamos a pasar la mano Para hacer el El doblado Que se vea Suave Vamos a estar doblando La hoja Que quede mitad a mitad Ese es el primer paso Doblar la hoja Mitad a mitad Todavía me estoy preguntando ¿Cómo es que vamos a hacer El corazón? El segundo paso es Voy a mover esto para acá El segundo paso es Crear el corazón Pero que vamos a crear La mitad del corazón Dibujándolo Con el lápiz Excelente Vamos a dibujar Con el lápiz Una mitad del corazón Vamos a dibujar Tomando desde aquí arriba Para formar el corazón Y una vez formado La mitad del corazón El siguiente paso Es bastante fácil Y los niños se lo saben ¿Saben cuál es? ¡Sí! Tomar la tijera Y comenzar a recortar Todo ese borde Paso a paso Sin desesperarse Al pasito Vamos a ir cortando Con la tijera Que tiene punta Redonda Como ya le hemos explicado Vamos a ir recortando Todo el borde Todo el borde De la mitad del corazón ¿Vieron qué fácil? ¡Súper fácil! ¡Qué rápido! Es una tarjeta Con mucho cariño Que se le va a crear A ese tío A esa tía A ese familiar Que ustedes quieran Como Nicole También lo hizo ¿Y qué será? ¿Qué habrá Hemos formado Profe Raisa? Bueno Eso tiene una forma ¿Qué habrá Hemos formado? Como extraña ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Están listos para ver? Lo que hemos formado Fue lo que había dicho El corazón ¡Wow! ¡Qué hermoso corazón! Muy bien Y el siguiente paso Es colorear O pintar El corazón Con el color Que ustedes quieran Este lo coloreamos Del color rojo Pero usted puede escoger Ustedes pueden en casa Con ayuda de mami Escoger el color que gusten ¿Te gusta algún color específico? Bueno Puede ser el rojo ¿Por qué? El rojo Simboliza la navidad Me gusta mucho El color rojo Entonces El siguiente paso Es colorearlo Tenemos siempre que colorear Con una sola dirección La que ustedes elijan Si es de arriba Hacia abajo O en forma circular Pero siempre será Una misma dirección Nosotros vamos a escoger Esta dirección ¿Están listos? Voy a comenzar A colorear Tomando un espacio Y siempre en una misma dirección En mi caso Estoy coloreando De arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo Esa es la dirección Que estoy utilizando Para colorear Ellos pueden pintarla Si Si Sigue el color Que gusten Así es De arriba Hacia abajo Siempre Lo hago un poquito Rápido Para que quede Lo más sellado Posible De arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo Hasta completar Mi corazón De arriba Hacia abajo Que hermoso Estoy tratando De no salirme Para no rayar La mesa Pero ustedes Pueden en casa Colocar una hoja Debajo Por ejemplo Así Para no rayar Para no rayar La mesa Excelente Y le hace más rápido Y así Está más completo Su corazón Lo que pasa Es que yo no lo había hecho Para que ustedes Puedan ver Todo el proceso Niños y niñas Les invitamos A crear Su propia tarjeta Pero también Pueden hacer El dibujo Que más le haya gustado Por ejemplo Lo que más le haya gustado Del cuento Aquí yo también Hizo un dibujo Profe Carmen Sí ¿Qué dibujo hiciste? Yo hice un dibujo Aquí Mira que hermoso Guau Que lindo Aquí está el tío Llevándole una paleta De corazón A Nicole Aquí está Un paisaje Simulando ¿Verdad? Donde vive Nicole ¿Verdad que está hermoso Niños? Ustedes también Pueden hacer su dibujo Recuerden siempre Ponerle su nombre Como puedan Yo le voy a poner Mi nombre Me presta este lápiz Le voy a poner Mi nombre Aquí debajo Y recuerden siempre Guardarlo en la caja De evidencia Para que se lo muestren A su maestra del grado Aquí ya está listo El corazón Que ustedes van a regalar A la persona Que ustedes quieran En este caso Mi corazón Se lo voy a regalar A la profe Raisa Que emoción Gracias Que lindo Con mucho amor Ay gracias Profe Carmen Y aquí tengo Mis dibujos Mi dibujo Hermoso Muy lindo Gracias Lo voy a guardar Lo voy a poner En un lugar muy especial Mi consejo del día Mi consejo del día Con su directora Elvira La decoración navideña Se hace en las casas En las ciudades Recuerden Que el elemento Más característico Es el Belén Que representa El nacimiento Del niño Jesús Belén Campanas de Belén Niños y niñas Le tenemos Una súper sorpresa Sí Vamos a elaborar Algo muy creativo Le voy a dar Una pista Tiene alas Y no es ave ¿Qué será? Piensen a ver Le voy a dar Otra pista Tiene Un aro Que se llama Aureola La aureola Es un resplandor O círculo Que va encima De la cabeza O detrás De una imagen religiosa ¿Ya saben qué es? Sí ¿Ya pensaron La respuesta? Puedo decirle Vamos a ver Si pensaron En algo Que le va a mostrar La profe Carmen Está en el ocierto Contamos Estas tres Están listos Para ver Una Dos Y tres Si pensaron Que era un ángel Están en el ocierto Vamos a elaborar Un ángel de papel ¿Están listos Para crear Ese hermoso Ángel de papel? Es muy fácil De hacer Y los recursos Son muy fáciles De conseguir Miren cómo se mueve Mi hermoso ángel Está muy hermoso ¿Están listos? Para crear Este ángel de papel Necesitamos Papel Odio Porque estamos hablando De que el ángel Es de papel Puede ser papel De revista De periódico O En este caso Yo voy a utilizar Papel blanco Ustedes van a utilizar El que tengan En su casa El que mami y papi Les pueda proporcionar Un pedazo de hilo Que yo lo voy a tener Doblado en dos Así Y vamos a utilizar Un lápiz Una tapa Vamos a utilizar Una tapa De alguna botella Algo redondo Que pueda servirnos Para hacerle la cabeza O la forma De la cabeza A nuestro ángel Esa sería la idea Para utilizar El objeto Con forma circular En este caso Utilizo una tapa De un recipiente Vamos a utilizar Tijeras En este caso Voy a utilizar Una tijera Pero si Trabajas con mami Papi O algún miembro De tu casa Pueden crear Muchos ángeles Y utilizar una tijera Cada uno de ustedes También Vamos a utilizar Pegamento El que ustedes tengan Esos son los Recursos Que vamos a utilizar Para hacer Este hermoso ángel ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer Es tomar el papel Que tengo en casa O que tengo disponible En este caso Voy a utilizar Una hoja De papel Blanco Para hacerle el vestido A mi ángel Y voy a tomar El papel La parte más larga Que tiene Y voy a doblar ¿Ustedes Han hecho alguna vez Un abanico de papel? No Tía ¿Tú sabes hacer Un abanico de papel? Sí Yo sé hacer un abanico de papel ¿Y ustedes? No Es fácil hacer un abanico de papel Y si no recuerdas O no sabes Pregúntale a mami Mami ¿Tú has hecho algún abanico de papel? O a papi O al tío O al miembro de la casa Que te esté acompañando Profe Carmen Yo mirando esa hoja Sí Y como a mí me gustan mucho las figuras Sí Esta tiene una forma de una figura geométrica ¿Y cuál será esa forma? Obsérvenla bien ¿Cuál figura estamos hablando? Tiene uno, dos, tres, cuatro lados Cuatro lados Hay dos figuras que tienen cuatro lados Sí, pero este tiene una característica distinta A una de Bueno, son diferentes esas dos figuras Y este tiene sus propias características Tiene cuatro lados Y hay dos lados que son más largos Este y este son más largos Y este y este son más cortos Ah, entonces Este será un ¿Cuál será? Un rectángulo Muy bien Entonces Hablando de esa figura geométrica Vamos a tomar esa hoja En forma de rectángulo Y la vamos a doblar Como si fuera un abanico Primero Vamos a doblar Déjame moverte Sí, por favor Este lado Vamos a doblar una parte así Yo le llamo Un al derecho Y un al revés Para darle un nombre realmente Juego bastante a decir Un al derecho Y un al revés Cuando estoy creando mi abanico Entonces doblé Esta Para el lado De adentro de la hoja Y entonces Volteo La página O la hoja Y ahora Lo voy a hacer En el lado contrario Por eso le digo Un al derecho Y un al revés Porque volteo la página Vieron como la volteé Entonces volví a doblarla Entonces vuelvo y volteo La página Y vuelvo a doblarla Lo voy a hacer muchas veces Hasta que logre formar La idea que tengo Del abanico Varias veces lo voy a doblar Entonces Seguimos doblando Esta fue la primera parte Vuelvo otra vez Y volteo la página Intento doblarlo otra vez Y otra vez Vuelvo y la doblo Profe Carmen ¿Cuántas veces Debemos doblar el papel? Debemos doblar el papel Hasta llegar al final De la página Oh, qué bien Entonces Vamos a seguir Doblándola Volteamos la página Y volvemos otra vez A doblar el papel Algo importante Sí Intentamos doblar el papel Del mismo tamaño Que lo doblamos La primera vez Fíjense Que siempre nos está quedando Casi del mismo tamaño Ustedes tienen también En casa Que intentarlo Vuelvo otra vez Volteo la página Y vuelvo a doblar Intentando de que me salga Del mismo tamaño Y recuerden Y recuerden que es Más rápido Sí Y vamos a ensayar en casa Todo lo que ustedes puedan Para lograr hacer su ángel Y pueden hacer ángel de periódico De revista De papel De colores Como ustedes quieran Y con los recursos Que tengan en casa Una vez Yo tengo doblado Mi hoja Voy a tomar Otra hoja de papel Y lo voy a hacer El mismo procedimiento Pero En el mismo Orden Del lado más largo Y lo voy a hacer Un poquito más rápido Profe Raiza Porque ya ellos manejan eso Y ellos saben doblarlo Entonces Un al derecho Como habíamos dicho Que nos salga Lo más próximo Al mismo tamaño Y un al revés Un al derecho Yo estoy segura De que ellos saben hacer Un abanico Sí Para el tiempo de calor Lo pueden utilizar en casa Con mami, papi Con los hermanitos Ese al derecho Y ese al revés Recordando Que la hoja Va a cambiar de posición Primero la tenemos así Doblamos Y luego Volteamos la hoja Que esta parte Quede así abajo Y volvemos a doblar Un al derecho Y un al revés Yo digo así Pero No necesariamente Usted lo puede llamar así Yo es para hacerlo Un poquito más divertido ¿Sabes? Que eso tiene forma De un instrumento Que se toca Un acordeón Miren aquí Lo que tú estás diciendo Y cuando hablamos De que se han hecho abanico Y que nuestro ángel Tiene forma de abanico Es porque Utilizábamos Generalmente El papel En tiempo de calor Lo doblábamos así Como se ve Y le doblábamos Esta esquina Aquí abajo Lo abríamos ¿Me ayudas a abrirlo Un poquito? Por eso decimos Que es con forma De abanico Pero como es un ángel Que vamos a hacer Y el ángel Va a ser Igual A este Que se ve aquí Entonces vamos a doblar En vez de un poquito Va a ser más largo El papel Que tiene forma De acordeón Lo vamos a doblar Un poco más largo Esta hoja En forma de acordeón ¿Me sostiene Profe Raisa Por favor? Y una pregunta Profe Carmen ¿Qué va a representar Esta partecita Que se logró? Tranquila Y tú estás Muy emocionada Estoy observando Entonces Echa más para acá Para tomar las medidas Porque Este lado Tiene que quedar Igual Ambos lados Deben de quedar Del Más o menos Del mismo tamaño ¿Me sostienes la hoja? Está muy bien Por eso es bueno Trabajar en equipo Gracias a Dios Que tengo a la tía Raisa Para que me ayude siempre En las actividades Miren Mis amores Mis niños Mi familia Que estas dos partes Están Más o menos Del mismo tamaño Y aquí también Está más o menos Del mismo tamaño Y La profe Raisa Estaba preguntando ¿Qué representa esto? En un ratito Le vamos a enseñar Qué representa Porque ahora Con el hilo doblado Necesitas ayuda Sí Por eso te pedí Que estuviera cerquita De mí Dentro de la distancia De la prudencia Por el COVID Entonces Vamos a colocar El hilo doblado En medio De los dos papeles Que ya teníamos También doblados Me vas a colocar Un poco de silicón Para que se peguen Las dos Hojas Que tienen forma De abanico Muy bien Y luego El siguiente paso Es colocar Con mucho cuidado El hilo Y profe Raisa Te doy el honor De que pegues Esto para que me ayudes Me encanta ayudar El trabajo en equipo Hace que el aprendizaje Sea más divertido Muy bien Y yo aprendo también Juntos nos divertimos Y juntos aprendemos En este caso Sería juntas Porque es la tía Raisa Y yo Pero como Es Digo juntos Porque ustedes Y nosotras Vayan observando No lo puedo soltar Porque está un poquito Todavía mojado Vayan observando ¿Se parece? ¡Sí! Déjame sostenerlo Para que yo pueda observar Entonces El siguiente paso Sería Colocarle Un poco de silicón A esta área Y a esta área Para formar eso Que la profe Raisa Quiere saber ¿Qué representa Esta parte aquí? ¿Pueden ustedes observar ¿Qué ustedes creen Que representa? ¿A qué se parece Esta parte? Ya saben Sí Representa los brazos La manga del vestido O la manga de la bata Que tiene el ángel Y también representan Las alas Miren cómo abre así Miren, miren Nuestro ángel ahí Miren, miren Qué chulo Muy fácil de hacer Con papel Y podemos colocarlo En nuestro arbolito En el árbol navideño Eso es Lo que más me gusta Es que podemos Decorar Nuestro arbolito Con esas manualidades Sosténme aquí Para que se vaya secando Y entonces Le había dicho Que con Este objeto De forma circular Que es una tapa De un frasco Vamos a hacer Lo que es La cabeza del ángel Yo la tengo Ya previamente Recortada Pero les voy a enseñar Cómo ustedes Pueden hacerlo Desde casa Con ayuda del lápiz Y una hoja Utilizamos en este caso Una hoja de otro color Pero ustedes van a hacer La hoja que tengan El color de hoja Que tengan en casa Van A formar Con el lápiz El diseño Del círculo Que tiene la tapa Igual Como son Dos círculos Ya tenemos uno Nos faltaría el otro Con el lápiz Vamos marcando Trazando Hasta formar El otro círculo El siguiente paso Sería Recortar Esos dos círculos Como la tía Raiza Ya nos ha explicado Cómo utilizar la tijera Yo lo voy a hacer Un poquito más rápido Y voy a sacar Un círculo Recordando Cómo Podemos utilizar Nuestra tijera Con todo El cuidado posible Vamos moviendo La página La hoja En este caso Para poder sacar El círculo Entonces Esos círculos Van a representar La cara del ángel Sí Van a representar La cara del ángel Entonces El otro círculo Lo voy a dejar ahí Porque ya lo tenía Previamente recortado El siguiente paso Es hacerle la carita Al ángel A una de las dos caras Del círculo Le voy a hacer La carita del ángel Con una gran sonrisa Y unos ojos Unos ojos Unos ojos Que se destaquen ahí Unos ojos así Grandes Grandes Los ojos Para que ustedes Puedan verlo En este caso Además Para hacerlo diferente Recuerdan la identidad Este Este es mi Carita del ángel Y luego ¿Me prestas? Yo creo que ya está listo Vamos a tomar Los dos círculos Que ya teníamos Listo Uno con la carita Y el otro lado Sin la carita Y lo vamos a pegar En medio Del hilo Que ya habíamos colocado Con un poco De pegamento La profe Raiza Nos está ayudando Para que quede Muy bien Sostén el hilo Profe Y yo entonces Voy a colocar El otro círculo Que tiene la cara Del ángel Y ahí Está Mi móvil En forma de ángel Y lo vamos a colocar En el árbol navideño Que bonito Si ustedes Profe Raiza Gracias por decir Que está bonito Yo sé que los De los niños Y las niñas También está quedando Muy bonito Si ustedes No tienen los recursos Recuerden que Pueden observar La actividad Y luego hacerlo Con ayuda De mami Papi O el adulto Que esté en casa O tu hermano O hermana Ese familiar Que te acompaña Para que sea Muy creativo Muy bien Entonces puedes Colgarlo en el árbol Si Espero que ustedes Puedan guardar El de ustedes En la caja de evidencia O colocarlo En algún rincón De su casa Para decorarlo Ahora en esta navidad Está hermoso Que buen trabajo Muy bien Luego que se seque Este lo vamos A colocar también Felicidades Profe Raiza Por ayudarme Muchas gracias Me encantó Espero que a ustedes También le haya gustado Mi mamá siempre me dice Firulay Tienes que alimentarte bien Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar Canta Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo Por eso es que a mi barriguita Y es hora de merendar Así que a mi barriguita Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo A mi me encanta merendar Ay que pero que hambre tengo Y me la como todita Toda, toda todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineito Sí, mucho Pero nada Como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Todos a merendar Qué rico Y dávense las manitas Antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay No se muevan Volvemos en breve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bueno que ya estamos de vuelta para seguir con este proceso de enseñanza-aprendizaje! Tía Raisa, niños y niñas, ¿recuerdan nuestro ángel? ¿Recuerdan que habíamos dicho que había que esperar que se secara? ¡Miren qué lindo quedó! ¡Está hermoso! ¡Hermosísimo! Como habíamos prometido, lo colocamos en el árbol junto con el otro ángel. ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¿Sabe, profe Carmen, que a mí me gustan mucho las adivinanzas? Yo sé que te gustan mucho las adivinanzas. ¿Y qué tal si jugamos un chin con los niños y las niñas un poquito así, el veo, veo? Sí, me parece una idea genial. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Y ustedes? Separados, sueltos, a concentrarse. Veo, veo... ¿Qué ves? Veo algo que está aquí en el set y tiene forma de triángulo. ¿Forma de triángulo? Sí, forma de triángulo. ¡Ah, ya sé! Un árbol de Navidad. Sí, un árbol de Navidad. Sigo jugando. Veo, veo... ¿Qué ves? Veo en el firmamento dos puntos que brillan. ¿Qué será? ¿Dos puntos que brillan? Sí, dos puntos que brillan. ¡Ah! Ya yo sé qué es. ¿Qué será? Dos estrellas. Muy bien, tía Raisa. Veo, veo... ¿Qué ves? Veo, veo, veo... Algo que suena así. Y en este caso son tres... ¿Qué suenan? ¿Qué suenan? Y así me las sé. Tres campanas. Muy bien. Veo, veo... ¿Qué ves? Veo algo que acabamos de realizar. Y en este caso son cuatro. Hicimos ahorita dos. ¿Qué será? Ángeles. Muy bien. Y ahora veo, veo... ¿Qué ves? Veo cinco... Cinco... Ay, no te puedo dar la pista. Veo cinco elementos que se utilizan mucho en Navidad. Y se le colocan motivos escritos para regalarlos en Navidad. ¿Qué será? Se le escribe un motivo, una frase. ¡Ah! Ya sé, ya. ¡Casi te he visto! Ya adivinen. ¿Qué será? Tarjetas. Tarjetas navideñas. Muy bien. Tú eres muy buena en las adivinanzas. ¿Sabes que los niños me ayudan? Y ustedes, niños y niñas, ¿son buenos en las adivinanzas? ¡Sí! Ellos les encantan. Yo sé que sí. Ustedes en casa, con mami, papi, con el adulto que te acompaña, con ese hermanito, ese primo que está en casa contigo, pueden jugar a buscar objetos así. Y que estamos hablando de cantidad, un árbol, dos estrellas, tres campanas, cuatro ángeles y cinco tarjetas. Y se me ocurrió una idea. Una idea, una idea. Sí, una idea. ¿Qué se te habrá ocurrido? Sí. Y asociamos una cantidad con un número. Por ejemplo, yo estoy fascinada con las estrellas. ¿Qué tal, tía Carmen? Si tú dibujas una estrella, la recortamos para mostrarle a los niños. Y vamos aquí en estos vasos que les voy a mostrar. Aquí yo tengo estos vasos que tienen números. Profesor Raisa, ¿tú necesitas que yo dibuje una estrella grande, una estrella pequeña? No, pequeña para que quepa en el vaso. Y me prestas un crellón para que pueda dibujar tu estrella, que quepa en el vaso una estrella. Entonces, a lo que tú vas dibujando, yo voy explicando aquí. Algo importante que debemos decirle a los niños, todo el sobrante del papel, después de usted utilizarlo, por ejemplo, yo ahora voy a hacer la estrella y la voy a recortar, pero ¿qué hago con ese papel que me queda? No lo boten, no lo pueden botar. Ese papel sirve para otra actividad. Ese recorte de papel pueden utilizarla como reciclaje en otra actividad. Tienes razón. Entonces, aquí yo tengo unos vasos plásticos. Y estos vasos yo le coloqué un número. Aquí yo tengo el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro y el número cinco. Profe, yo puedo ir haciendo la estrella. Sí. Entonces, a esos vasos yo le coloqué esta tarjeta con el número uno. Que usted puede hacerlo, como le salga, o puede pedirle ayuda al adulto que le acompaña. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa estrella que está haciendo la profe Carmen? Y esos vasos, me imagino que ustedes están pensando, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Yo voy a recortar la estrella, porque como tú necesitas, ¿cuántas estrellas que deben hacer los niños? Entonces, vamos a hacer una estrella según la cantidad de los vasos. Por ejemplo, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tiene que corresponder a cada cantidad de cada vaso. Bueno, aquí yo tengo ya algunas recortadas, que son muchas. Una estrella por cada cantidad que represente el vaso. Exacto. Entonces, aquí está tu estrella y los niños y las niñas pueden hacer esa estrella como les salga. No importa cómo la hagas, lo importante es que intentes hacerlo, porque es la única manera de aprender a través de la práctica. Si agarras el lápiz, intentas hacerlo, te va a quedar muy bien. Esta es la mía. Te quedó fantástico. Aquí estás, aquí está mi estrella. Espero que te sirva y voy a colocar, si me ayudas, muy bien. Entonces, vamos a repasar nuevamente los vasos. Yo utilicé vasos plásticos, pero usted puede utilizar el que tenga en casa, que no sea de cristal. Entonces, en un papel de color o en blanco, usted, con ayuda de un adulto, puedes escribir los números del 1 al 5. Lo pueden recortar y pueden hacerlo parecido a este. Entonces, yo coloqué un número por cada vaso, siguiendo una secuencia. Aquí yo tengo un vaso y yo coloqué el número 1. Aquí yo tengo, vamos a ver, 1, 2, tengo, y aquí coloqué el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, profe Raisa, discúlpame, agárrame esa pregunta. Niños y niñas, ¿están pendientes a cada uno de esos detalles? Sí. Porque dice la profe que cada vaso tiene que tener un número. ¿Así es? Sí. Entonces, tú me pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo también pregunto lo mismo. ¿Y ustedes, saben qué vamos a hacer? ¡Sí! Entonces, aquí tenemos las estrellas, pero ustedes pueden dibujar cualquier figura geométrica que ustedes quieran. O cualquier objeto, ya sea frutas, lo que ustedes quieran. O también, como estamos en época de Navidad, pueden dibujar algunos objetos navideños. Profe Raisa, son muchas estrellas. Son muchas estrellas. Son muchas estrellas. Porque mira lo que vamos a hacer. ¿Qué número yo tengo aquí? ¿Saben qué número es este? El número 1. ¿Cuánta estrella yo debo introducir dentro del vaso? Una estrella. Muy bien. Voy a separarte las estrellas para que te sea un poquito más fácil tomarlas. Sí, gracias, profe Carmen. Entonces, tengo el número 1 y coloqué una estrella. Muy bien. Voy con mi próximo vaso que tiene el número. Vamos a ver. 1. ¿Cuál le sigue? El número 2. Excelente. Vamos a ver. Si yo tengo el número 2, ¿cuánto estrella necesito introducir? Sí, ¿cuántas estrellas? Piense, a ver. 2. Muy bien. Entonces, voy a introducir 2 estrellas. 1 y 2. Profesor Raisa, entonces, niños y niñas, pongan mucha atención. Quiere decir que por cada vaso, yo le voy a colocar, conforme al número, la cantidad de estrellas. Exactamente. En este 1, 1 estrella. En el otro, el 2, 2 estrellas. Según la cantidad y el número que corresponda. Qué interesante. Entonces, tenemos 1, 2, ¿cuál le sigue? El número 3. Muy bien. Y si yo tengo el número 3, ¿cuántas estrellas necesito? El número 3, excelente. Vamos a contar. 1, 2 y 3. Muy bien. Seguimos y repasamos otra vez. Aquí tengo el número 1, el 2, el 3. ¿Cuál le sigue? El 4. Muy bien. Entonces, si tengo el número 4, ¿cuántas estrellas necesito? 4. 4. Muy bien. Vamos a contar. Es que ellos están muy atentos. 1, 2, 3 y 4. 4 estrellas. 4 estrellas. ¡Qué bien! Vamos a ver. Vamos a contar nuevamente. A ver, ¿qué número nos falta? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál le sigue? El 5. Excelente. Y si tengo el número 5, ¿cuántas estrellas necesito? Muy bien. Muy bien. 5 estrellas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente actividad. Ustedes pueden hacer esa actividad en casa y pueden tomar una hoja y escribir esos números como ustedes puedan. Del 1 al 5 pueden escribir los números y después que lo escriban, pueden colocarlo en la caja de evidencia y mostrárselo a la profe del grado. Así es. Pero también pueden colocarle un objeto, pueden dibujarle según el número que colocan. Muy bien. Puede ser un cuadrado, un rectángulo, también como forma geométrica. Mantente ahí sentado en tu silla porque ya regresamos. Qué bueno que ya estamos de vuelta para seguir con este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Ve! Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. ¿Ve! ¡Su campana se ve! ¡Qué los ángeles cantan! ¡Qué nueva tienda hay! Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás el niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. ¡Bien! Me encanta esa canción, tía Carmen. Muy bonita. Me encanta esa canción, porque habla de Navidad, del Señor Jesús, y sobre todo de campanas. Las campanas que suenan así, tiling, 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 tiling. Bueno, así, así no suenan, pero un sonido muy alegre, muy navideño. Y por eso, vamos a continuar aprendiendo números, y esta vez, ¡ay! Tenemos algo con que aprenderlo. ¿Y cómo vamos a aprender a través de la canción con los números? ¿Cómo guardo? Yo no entiendo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, profe Carmen, en la canción hay una palabra que se repite mucho, mucho. Se repite varias veces. Que, le voy a decir el título de la canción y se llama, campana sobre campana. ¿Cuál palabra se repite mucho? Se repite mucho la palabra campana, pero muy bien, tía. Profe Raisa, claro está, porque tú eres profe. Explícanos, por favor, ¿cómo podemos, con esa palabra campana, asociarlo con el número? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo vamos a aprender a contar con las campanas y los números? Ahora le muestro. ¿Cómo será posible? Niños y niñas, ¿qué será lo que tiene la profe Raisa que nos va a mostrar para aprender los números? Y esa palabra que ella dice, campanas, campanas, campanas. Exacto. Entonces, aquí yo tengo una imagen. ¿Qué será esa imagen? ¿Recuerdan la palabra que se repite varias veces en la canción? Sí, la palabra campana. Campana. Entonces, aquí yo tengo la campana. ¿Cuántas campanas yo tengo aquí? ¿Cuántas campanas la profe Raisa tiene ahí? Una, muy bien. Y aquí yo tengo tarjetas de números que le vamos a colocar a cada una de esas imágenes. Entonces, ¿cómo será posible? Tengo una campana y tienes tarjeta de número. ¿Cómo vamos a hacer eso, niños y niñas? Súper fácil. ¿Ustedes saben? Si tengo una campana, ¿qué número debo colocar? El número uno. Muy bien. Y lo voy a colocar aquí. Ya entendí. Estoy tomando la idea y sé que los niños también ya saben lo que vamos a hacer. Ahora voy a mostrar otra imagen. Observen bien y vamos a contar. Aquí yo tengo cuántas campanas tengo en esta imagen. Observen bien cuántas campanas nos trajo la profe Raisa. Vamos a contar. Uno y dos. Dos campanas. Muy bien. Y si yo tengo dos campanas, ¿qué número debo colocar? El número dos. Excelente. Están pendientes aquí debajo. ¿Están observando? Yo sé que sí. ¿Cuántas campanas colocó la profe Raisa ahora? Muy bien. Dos campanas. Pero faltan más. Vamos a continuar. Voy a mover esto un poquito para acá. Yo te ayudo. Faltan más. Voy a mostrar la próxima imagen. Observen bien y vamos a contar. Aquí yo tengo más campanas. ¿Cuántas campanas? Niños y niñas, observen bien. ¿Cuántas campanas tiene la profe en la mano? Vamos a contar. Uno, dos y tres. Tres campanas. Muy bien. La voy a colocar aquí. Entonces, si yo tengo tres campanas, vamos a ver qué número debo colocar. ¿Qué número? El número tres. Muy bien. Lo voy a colocar aquí debajo. Vamos a repasar. Aquí yo tengo una, dos y tres. Muy bien. Entonces, una campana, dos campanas, tres campanas. Vamos a ver cuántas campanas hay en esta imagen. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco campanas. Vamos a voltearlo, que yo creo que así se ve mejor. Ahora sí. Están hermosas esas campanas. Me gusta más hacia abajo. Sí, pero los niños y niñas, si no tienen imágenes en la casa como campana, pueden contar con objetos. Lo importante es que puedan hacer la actividad. Tomar objetos en la casa conforme a la cantidad e irlo contando. Pueden también integrar a los miembros de la familia. Vamos a contar nuevamente cuántas campanas hay en esta imagen. En uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Cinco campanas. Entonces, si hay cinco campanas, ¿qué número debo poner? El número cinco. El número cinco. Pero, ¿falta un número? Falta un número. ¿Cuál será? Ustedes han observado. Vamos a contar. Uno, dos, tres. ¿Nos falta un número? ¿Y nos volamos un número? Porque este es el cinco. ¿Falta un número? Entonces, si falta un número, tía, podemos hacer dos cosas. Quitamos esto de aquí y contamos el número que falta para ayudar a los niños y que ellos nos ayuden a nosotros desde casa a ver cuál es ese número que nos hace falta. O mover esto para acá. Podemos moverlo. Y llevar todo esto para acá y colocar el número que nos hace falta y luego volver a contar. Vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo aquí el número cinco y aquí tengo el número uno. Vamos a contar de nuevo. A ver, ¿qué número falta? Uno, dos, tres y... Falta un número. Vamos a ver, vamos a mostrar la imagen. Vamos a ver cuántas campanas hay en esta imagen. Vamos a contar. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Es esta la imagen que debe ir aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Muy bien! Nos faltaba esa. Profe Raisa, entonces, ¿cuál es el número que falta que hay que colocar aquí? Vamos a ver, si contamos cuatro campanas, ¿qué número debemos ponernos? ¿Qué número debemos poner? ¡Ah! Ahora sí entiendo. Vas a colocar aquí el número que corresponde a cuatro. El número cuatro. Ahora sí está. Conforme a las campanas. Entonces, profe Carmen, yo coloqué las imágenes así porque no caben, pero los niños deben hacerlo uno del lado del otro. Hasta completar la serie numérica del uno al cinco. Muy bien, entonces, ¿qué tal si invitamos a los niños y a las niñas y a la familia que nos está viendo a dibujar la cantidad de campana como nosotros lo hicimos, colocarle también el número conforme a cada cantidad? Como esta que te hiciste, profe Carmen. Sí, yo dibujé y además coloreé mi campana y le coloqué la cantidad que lo representa. En este caso, una campana y el número uno. Recuerden también colocar su nombre, escribirlo en una esquina de su trabajo y luego colocarlo en la caja de evidencia para que la maestra del grado pueda verlo. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás el niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traeré. Niños y niñas, llegó el momento de recoger, así que por favor pongan todos sus materiales en su lugar. Realicen todas sus tareas y colóquenlo siempre en la caja de evidencia después de escribir el nombre como ustedes puedan y mostrársela a la maestra del grado. Recuerden siempre los sabios consejos que le da papi y mami, vamos a guardar en su lugar y también que no se les olvide utilizar las mascarillas si van a salir. Protéjanse, lávesen bien las manos y recuerden el saludo, puño, codo y pies, ya saben. ¡Hola Nico! ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Feliz! Porque la Navidad llegó, llegó, llegó la Navidad. ¡Hola amigos! ¿Cómo está todo por ahí en este Navidad? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Súper, súper bien! ¿Yo? ¿Qué tú vas a hacer hoy? Bueno, hoy en mi casa hay una lista grande, grande, grande de muchas cosas. Vamos a decorar la casa en Navidad. ¡Guau! ¡Qué chulísimo! Eso a mí me gusta mucho. Y yo veo que tú estás decoradita, Lua y linda. Sí, mi mami me decoró temprano porque uno tiene que estar navideño y pusimos, tú sabes, ¿qué pusimos en la casa? ¿Qué pusieron? Cojines de Navidad, rojos. ¡Qué lindo el color! Con la cara de... De santo, 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 santo. De santa. Y puso una cosa muy bonita que se llama nacimiento. ¡Ay, sí! El Belén, el Belén con los pastores en Navidad. Y con la bajita y con los reyes magos y con el niño Jesús y todo eso. Pues ya saben, amiguitos, empiecen a decorar su casa en Navidad para que disfruten de ella. Pueden poner los colores que quieran. Algunos ponen rojo y verde, otros ponen colores más diferentes como azules, amarillos, amarillos, las luces y todo eso. A encender el arbolito, a encender el arbolito, a poner la casa bonita y a decorar su casa y su comunidad también con arbolitos para que todo se vea bonito. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Bye, amiguitos! ¡Chao! Tía Raisa, ¿qué te pasa que estás tan triste? Es que yo te veo recogiendo, tía Carmen, y eso significa que ya terminamos. Y eso me pone muy triste, pero también me pone muy feliz porque mañana estaremos aquí aprendiendo muchas cosas. Sí, mañana estaremos aquí juntos otra vez con ustedes porque sabemos que siempre están activos con mami y papi haciendo cada una de sus tareas. Así es, recuerden cepillarse sus dientes, acostarse temprano y levantarse con energía porque mañana, ¡ay, mañana sí! Sí, mañana es que vamos a continuar aprendiendo. Así que nos vemos pronto. Espera, espera, tía Raisa, yo quiero también despedirme. Ay, perdón, tía Carmen, es que yo me emociono demasiado. Sí, es que esto es una fiesta. Gracias niños y niñas, mami y papi, por estar ahí con nosotros en sintonía. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de vivir. Mañana nos volvemos a reír. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy, llevo a sufrir. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces, hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, 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 mucho. A Ponle gusto. Mañana nos volvemos a ver. Mañana nos volvemos a ver. Mañana nos volvemos a ver. Mañana nos volvemos a divertir. Mañana nos volvemos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana. 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 Mañana más. Mañana más. Hasta mañana. ¡No!